El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Grupo Coppel será la empresa que provea de enseres domésticos a los damnificados del huracán Huila. ¿Qué es el político tabasqueño? Aoripaz, dijo durante la evaluación a los programas de atención para los damnificados de Nayarit. López Obrador comentó que ya olvidó que en el 2006 los dueños del consorcio firmaron una carta para sabotear su campaña presidencial, en apoyo al expresidente Felipe Calderón. Saben que en el 2006, yo perdono, pero no olvido, en el 2006 estos directivos estuvieron en contra de nosotros, hasta hicieron una carta en nuestra contra. Saben que ya olvidamos eso, y no nos metemos en esos pleitos del pasado. El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó, recordemos que durante la pasada campaña electoral, Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial de, Juntos Haremos Historia, Morena PTPS, denunció que los dueños de Grupo Coppel amenazaban a sus trabajadores con despedirlos y no votaban por el panista Ricardo Anaya. Coppel, Muebles América, Hospital Civil Viejo, están obligando a todos los trabajadores a dar su voto a Anaya, si no es probable que pierdan el trabajo. Piden la captura con el celular de los votos, o sea que le tomen foto con el celular al voto para que quede como constancia, dijo durante su mítin en Tlaquepaque, Jalisco. Piden investigar posible financiamiento de Maduro AMLO por su parte, el Grupo Coppel envió un comunicado para señalar que, como empresa, no tiene derechos electorales ni preferencia por ningún partido o candidato y refrenda su más absoluto respeto. A la ciudadanía, a las instituciones y a todos los que participan en cualquier proceso electoral, ahora, el grupo encabezado por Francisco Agustín Coppel entregará 27.000 muebles, colchones y demás aparatos domésticos a finales de febrero. ¡Suscríbete al canal!